Hola, soy Raquel y hoy en Veganamente nos vamos a barbacoar. Lógicamente vamos a necesitar seitan. Ya os publiqué un vídeo anteriormente de cómo hago yo el seitan y tal. Os dejaré por aquí el enlace para que lo veáis, que es la receta más básica, la más sencilla. Y en él os comento que el seitan se puede cocer envuelto en film transparente o sin envolver en film. Para esta receta voy a usar el que cuezo sin envolver, porque queda, como veis, no queda muy regular la superficie, queda muy porosa, muy esponjosa, y a mí me gusta más este tipo de seitan para hacer las brochetas que el otro que queda más compacto. También vamos a utilizar unas verduras, que yo en este caso voy a utilizar pimiento rojo, champiñones portobelo, cebolla, puede ser morada o chalota, que no sea muy fuerte de sabor, unos cherries, y para condimentar las brochetas vamos a utilizar pimentón, puede ser... Yo lo voy a usar, a mí me gusta un poco picante, entonces tengo pimentón dulce y picante. Puede ser solamente dulce. Vamos a utilizar unas hierbas secas, que son orégano y romero, un poco de vino blanco, aceite, sal y ajo. Y por supuesto, unos pinchos para brochetas. Troceamos el seitan. Yo prefiero trocearlo así con las manos, porque no me gusta que quede en forma de daditos perfectos, me gusta que quede irregular. Pues es que mañana hemos quedado con mi familia, vamos a tener una reunión familiar y vamos a hacer una parrillada. Así que yo estoy preparando mi parrillada vegana, mis brochetas, que será la única opción vegana que hay, entonces bueno, me la tengo que preparar. Y como el seitan, como cualquier otro producto, tiene que estar durante unas horas adobado. Entonces lo estoy preparando ahora en casa, lo dejaré toda la noche macerando con los condimentos y mañana ya prepararé las brochetas allí mismo. Picamos ajo. Ponemos una pizquita de sal. Tampoco mucha, porque el seitan ya tiene sabor y no queremos que nos quede salado. La sal se la pongo más que nada para que nos ayude a machacar mejor el ajo. Que quede bien machacadito, para que luego no encontremos trozos desagradables en el sitán. Ponemos un poco de aceite. El pimentón. Las hierbas. Hoy no os daré cantidades, os pondré ingredientes, pero no cantidades porque esto realmente va al gusto de cada cual, entonces me parece tontería porque también depende de la cantidad de citas que vayáis a preparar y todo. Y ahora le ponemos vino blanco. Y ya está listo. Removemos bien que quede todo bien integradito y se lo ponemos al seitan. Y ahora con las manos. Que quede todo bien impregnado. Y lo dejaremos reposar así durante toda la noche. Mañana solo nos quedará montar las brochetas y ponerlo en la parrilla. Huele riquísimo. Y aunque soy yo la única vegana de la familia, del grupo que vamos a estar mañana, estoy haciendo, como veis, bastante cantidad porque luego es lo que pasa. O sea, ven tu comida, quieren probar y al final si llevas la cantidad justa te quedas sin ello. Así que llevo de sobra para que todo el mundo pueda probar y no es de para todos. Bueno, pues esto está. Estoy cortando ya las verduras porque en un ratito nos vamos y las brochetas ya las acabaré de montar allí. Pero bueno, llevaré las verduras ya cortadas porque así es menos jaleo y algo quemado. Luego nos ponemos a hablar, nos distraemos y luego puede salir todo de cualquier manera. Así que prefiero llevarlo hecho de casa ya. Así en trocitos regulares. Los chapiñones de cuartos para que sean fáciles de pinchar. Y las cebollitas estas las cortaré así en rebanaditas gordas para poderlas insertar también fácilmente. Bueno pues ya estamos aquí. Esto que veis detrás es Mieres, mi ciudad natal. Y nada, vamos a hacer la parrillada. Y vamos a montar las brochetas. Ponemos un trocito de seitan, un trocito de cebolla, seitan, tomatito cherry, otro trocito, el champiñón y ya rematamos con el pimiento rojo. Y a la parrilla con ello. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Ya os dejé anteriormente la receta de cómo preparo yo el seitan. Y esta es una manera súper rica y muy sencilla de utilizarlo. Por ejemplo, pues ya veis, en una barbacoa. Si os ha gustado la receta dejadme un like, suscribiros, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por visitarme otro día más. Y bueno, yo me voy que se me enfría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!